¡Simon, comida aquí! Es un deporte en sí. Se nos ha muerto un deporte en sí. Es que no sé si se puede coger. A ver. Esto es comida, ¿no? ¡Una polla! ¡Aquí no hay comida! ¡Una lata! Es que mi persona me va a decir ¡Ay, es agua de grifo! ¡Y yo! ¡No, no, 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 no. ¡Abre el paletero, coño! ¡Ve que me cuenta! ¿Qué haces, viejo? ¡Con filetillo! ¡Ah, no! Tengo una pera, tengo una pera. Voy a apagar la linterna, tío, que la tengo aquí encendida. ¡No, no, 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 no! ¡Qué pasa, tío! ¡Hostia! ¡Cómo se ha muerto! Para, para, espérate, espérate, no te bajes todo bien ¡No! Está volando Sí, sí, está volando Es una ciudad que vuelve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah, tú no la tienes? ¡Quillo, que me han trabado algo! Sí, es verdad ¡Bienvenido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de un icono de un virus? ¿Qué pasa de un icono de un virus? ¡No! Eso es solo al principio No sabe comer Dame ya, por favor, que me estoy muriendo de hambre Cristian, dos bocaditos Y cuando te deje de subir el hambre Me cago en toda tu puta madre Espérate, que estoy liberando manos de personas ¿Qué está sonando, tío? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién se está cagando, tío? Una, dos, tres ¡Arcora! ¡Arcora! ¡Oh! ¿Qué habéis visto mis zapas? No digo que estamos yendo por lo más llano, aquí nos ven ¡Todos! ¡Que nos vean! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Aguanta! Creo que te habrá roto las piernas, no te levanto ¡Veo la luz! 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 ¿Tienes el esto? En el coche ¡Quillo! Están yendo muchos zombies ¡Cuidado, cubano! ¿Qué dices? ¡Quillo, que yo no me puedo mover así! ¡Simon! ¡Simon! ¡Joder! ¡Como que yo la voy! ¡Dios! ¡Son dos! ¡Mátalo! 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 ¡Ya está! ¡Va! ¡Simon! ¡Que yo! ¡Que! ¡Que! ¡No te he apuntado! ¡Mátalo! No creías que yo he entrado ni a pegarlo en el cero ¡Ay! ¡Uy! ¡Que sale suelo! ¡Mátalo! 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 ¡Hemos ido a llenarte botellitas de agua! ¡Panel! ¡Panel! ¡Y además, oye! ¡Estoy contigo! ¡Pan nuestro rey! ¿Dónde estás? ¡Pan nuestro rey! ¡Es que quillo yo! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto?! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mira! ¡Mira cómo va Cristian! ¡Mátalo! 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 ¿Pero qué te pasa, güey? ¡Mátalo! ¡Ya está! 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 Jaja Uy! Uy! Que hambre! Que hambre he tenido...! ¡No! ¡Vera, vera, vera, vera! ¡Qué violento! ¡Cómete la pera! ¡Que está la luka! Ya me la he comido. ¡Pero, tío! ¡Es que tenemos que movernos a coger más comida! ¡Tenemos que movernos! ¡Toma! ¡Toma, Jorge! ¡Espérate! ¡No! ¡Vamos a seguir en esta puta! ¡Qué horror! ¡Me estás bajando la vida! ¡Nah, ya me estás! ¡Es que no me puedo mover! ¡Gorge! ¡Bocadito a bocadito, eh! ¡No te vayas, tu a... ¡En cualquier parte! ¡No te vayas en cualquier parte! ¡Gracias por la pera! ¡Lijo de puta que se va mientras se caga! ¡Algo de la vida! ¡Le está cayendo una casca de diarrea por la pijera, por favor! ¡Gracias por la pera! ¡Puto cogero diciendo... ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Gorgia con el culo! ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Gracias por la pera! ¡Se van dando! ¡Una gallina, una gallina! ¡Una caca de diarrea! ¡Una gallina! ¡Cógera, tío! ¡Cógera! ¡Yo...! ¡Waaaa! ¡Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Yo voy a correr! ¡Los de la parroquia eran mucho más buena gente! ¡Y el copino está jodida, es que no ha matado un tiro! ¡Crono! ¡Dios! ¡Que me muevo de la fuente! ¡La vida no! ¡Grr! ¡Primón, necesito ayuda! ¡Dos! ¡Son tres! ¡Dos! 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 ¡Puta vieja! ¡Oh, vale! ¡Vistola! ¡Vistola! ¡Dos! ¡No me quedé más fácil! ¡Dos! ¡Joder! ¡He tenido que sacar a todo el arsenal! ¿Lo habéis visto, tío? ¿Lo habéis visto? Cuidado con esta arriba que no pegamos tirados. ¡Hugo, hazte cuidado que yo me puse aquí abajo! ¡Me cago, tío! ¡Dos! No, 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 no. No hay nadie abajo, estoy yo abajo. No, esta no arriba, esta no arriba. Se ha metido aquí arriba. ¿Hay zombi? Es una niña zombi, tío. Y yo no, no, no se, no hace nada. Yo que esta, ahora mismo esta, hay que... Es el tío, eh. Ah, dale, no, que esta no es de pistola, vale. Estaba girado. ¿Sebas? Estoy bien, estoy bien. ¿Te has cagado? No. Perdón. ¿Pero dónde está? Porque yo no lo veo. Yo tampoco. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? ¿Tienes tu puerta abierta o cerrada? Cerrada. Escúchame, ¿la abrimos vos a la vez? Es que si esta el zombi estamos jodidos. Simón, una, dos. ¿Cómo que está aquí? Me ha matado, tío. Me cago en todo. Ah, está a tu lado, Simón. Está en la habitación de al lado. ¿Más cerca, chico? Sí. ¡Pegado, maldita! Está en tu habitación de al lado. Simón, ¿dónde estás? Está en la habitación de al lado, se supone. Se supone. ¿Cuando fue? ¿Qué pumper ¡Hola! Al p***o suelo. Это paying, no! a no si tengo una igual pero no está en buen estado estamos en estado simón el coche está bellaquito hay queréis ver algo guapo queréis ven que me gasto dinero mirad mi cinturón tengo un soporte para guantes pero está bien chica cuida la valla cuida la valla a ver que el volante que ha pasao que ha pasao y se hace tonto que ha pasao que ha pasao que ha pasao que ha pasao cubano tío que esta venido un derrame cubano fallo de culo cubano fallo de culo la valla que ha pasao pero cubano move el cinturón tío aquí hasta que no se me explique que va a pasar el montón que es verdad he prepara un momento yo no aguanto más es como si basicamente hubiésemos dejado unos tablones Me está atacando una puerta ¿Y por qué eres zapatero, tío? Mírame Hacemos roleplay De papás y mamás De hecho, esta noche Esta oscura noche va a ser la primera noche de roleplay No me ha acabado, tío Para meter cosas normales Que hay una puta vitrina para poner tus armas Para que queden de puta madre Y la dejas en la mochila de senderismo ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? Perfección por comer ¿Qué es eso? La cámara tiene una flashback ¿Qué es eso? 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 Hazlo No 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 Hugo y yo morimos coge la llave Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.